El conocido forzudo oriundo de Orquita, principal exponente de las pesas en nuestro país y capitán de la selección masculina, concretó los seis ejercicios previstos y cerró con 150 kilogramos en arranque, 185 en envión y 335 de viatlón. Félix Machín, jefe de entrenadores de la selección nacional varonil, dijo a la prensa que Olpides cumplió lo planificado para la competencia y para esta etapa de entrenamiento. La prueba reunió nueve alteristas y dúo como campeones al ruso Roman Chepik en el arranque con alzadas de 166 kilos y al local Pet Asayonac en envión y total con cifras de 197 y 362 kilogramos respectivamente. Hasta el momento la cubana Yeniusta Mirabal es la única con preseas para la mayor de las antillas, tras conquistar tres medallas de bronce en la categoría de los 71 kilos, con 96 en arranque, 121 en envión y 217 de viatlón. Restan por competir en la cita regional las pesistas Sayamé y Medina de 81 kilogramos y Marifélix Zarría de más de 87, esta última también de la Perla del Sur. Concluidos estos juegos, la delegación cubana cubrirá una base de entrenamiento antes de asumir en septiembre el certamen mundial en París, obligatorio en la ruta clasificatoria hacia los Juegos Olímpicos del venidero año. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Noticias U.